¿Cuántos años tienes? 15, 15 ¡Órale! ¡Qué chido! ¿No fueron a la escuela hoy o qué? No ¿Por qué? ¿Para venir o qué onda? Sí ¡Guau! Te he estado siguiendo ahí en el Instagram, he visto tus rolas y pues qué chido que andas en la guitarreada ¿Cómo fue? ¿Cómo empezaste? Pues es que me gustaba mucho a El Camacho y pues empecé a tocar por él Me gustaba ¿Y cómo aprendiste? ¿En YouTube o qué? Sí, en YouTube, de Jorge Aguilera ¡Órale! No, pues qué buena onda Mi compa Jorge, ¿aquí vino un día, Jorge? Oh, sí, ajá Aquí estuvo, ¿no? Pues qué chido que ya puede ponerse esa medalla de que los jóvenes lo están siguiendo ahí bastante para aprender muy bien ¿Y dónde es tu familia, Lluvia? De Guadalajara, Jalisco Ok, muy bien ¿Y en qué high school van? Garfield High School Ah, por ahí ¡Gracias!